Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Luis Álvarez. Espero que les guste este video. Estoy en Guadalajara, Jalisco, México, aquí en la plaza, en frente de la Catedral en Guadalajara. Bueno, pues, espero que les guste el video. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Bueno, pues, aquí estamos, parte de la familia. Bueno, pues, se los presento, mi mamá, mi hermano y una amiga. Sí, sí. Están arreglando aquí lo que es, un lado de la Catedral, en frente. Ahí está. Está la joyería, tremenda. Muchas joyas. Aquí hay de todo. Aquí andan arreglando la calle, como ustedes ven, miren. Aquí andan arreglando la calle. Aquí andan arreglando la calle. Aquí andan arreglando la calle.